hola hola mi gente hermosa mi gente bella somos ahora mismo 11 millones de conectados y estamos acabadito de empezar este live 11 millones de gente conectada que estamos conectados ok mis amores cuando lleguemos a 21 millones de conectados les voy a dar una noticia que van a enloquecer no me da la noticia a mí yo voy casa por casa hasta que a 21 millones tú tenías que haber aprovechado cuando habían conectado seis personas ahorita habían seis personas y bueno mis amores le voy a dar noticias porque porque hacerlos esperar no tiene sentido imagínense ustedes que yo quítate ok mis amores mire ok vengan conmigo vengan conmigo mis amores miren lo que tengo atrás oh my god tengo un my cosmetic surgery de atrás porque les tengo que decir que me compré a my cosmetic surgery me compré la clínica me compré los cirujanos me compré las enfermeras las masajistas los pacientes y me compré también a susana pérez les tengo que decir que tengo una corte y maria qué cosa es eso y muchísimo menos que me compraste a mí no no entiende esto es una promoción que le estoy dando la clínica gratis pero es una promoción engañosa porque eso no es cierto no es una manera de decir es para que la gente entienda no entiende susana tú me puedes dar un 40% de descuento por esta promoción bueno ya que tú te has tomado tanto interés en darle promoción a my cosmetic surgery ven que te voy a dar el 40 por ciento como que el 40 por ciento a ella si el que le da el dinero a ella soy yo el 40 para mí no 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 ningún 40 por ciento para mí para mí para mí te estaba burlando de mí cuando estaba dando la promoción si te estaba burlando de mí además ese 40 por ciento es para yo poder pagarle al camarógrafo a los productores al editor el estacionamiento en lugar de grabación los taxis todo eso para tú me dejo dinero a mí ahora sí me déjame a mí que yo me voy a hacer mis cosas con mi cual estamos haciendo vamos 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 hola 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 gol y maay y maay ahora mismo tengo conectado 3 millones 50 y dos mil 649 mil 60 ¡No, Mami, no! ¡Mira, mira, te lo juro! Ese es el número de Michael Merti, soy Yuri 305-264-9636 ¡Ara, papá! ¡Bye! ¡No, mami! Bueno, yo no sé nada Me tiene que dar el 40% para que lo sepa ¡Y maray!